Esto es algo que nos suele pasar a muchos, pero es un error gravísimo, ya que lo que más nos conviene es estar bien hidratados durante nuestro entrenamiento para obtener las mejores ganancias del mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que no debemos tomar agua cuando estamos excesivamente agitados y también debemos procurar no tomar tanta agua en muy poco tiempo.